En la ciudad de Harbin, en la provincia de Heilongbian, en China, se encuentra el columpio más alto del mundo, un columpio de más de 200 metros de altura que sin duda conforma una de las experiencias más increíbles que se pueden vivir, una de las atracciones más peligrosas y a la vez más únicas que existen en este planeta. Está colocado en la parte alta de una torre de televisión, una torre enorme. Es aquí donde han colocado un columpio que permite recorrer una enorme distancia a 200 metros de altitud. Se puede ver toda la ciudad a través del columpio y es una atracción que tiene una duración bastante prolongada, así que yo la recomiendo para aquellas personas que quieran probar cosas nuevas y que sean un pelín temerarios. Porque si tienes algo de aprecio por tu vida, no te subirás a este columpio. Más que nada porque la sujeción que tiene el columpio es una sujeción normal, de cadenas, como si fuera un columpio normal. Así que si se monta una persona que esté un poquito gorda o lo que sea, o falla una cadena, pues puede pasar cualquier cosa. De momento no ha pasado, pero puede pasar. Y más teniendo en cuenta que este tipo de atracciones pues van volviéndose menos seguras conforme va pasando el tiempo. Una atracción muy curiosa que no podéis dejar de visitar si vais a China. ¡Gracias!